Vamos a hacer una ecuación de primer grado con todos los pasos que hay que seguir. Luego tenéis que llegar a casa y practicar, practicar, practicar. Si no superáis el examen es porque vosotros no practicáis. Y si lo superáis es porque practicáis. Primer paso. Aunque parezca absurdo, el primer paso es poner un 1 donde no haya denominador. Para luego no olvidarnos de que tenemos que poner ahí también el mínimo común múltiplo. Que hay mucha gente que no lo hace y se lo olvida. El segundo paso es hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 3 y 2? 6 Bien. Luego multiplicar cada término. ¿Qué es un término? ¿El número de arriba? No. Un término en una ecuación es cada uno de los elementos que está sumando o restando. Estos son los términos de esta ecuación. Entonces, multiplico cada término por el mínimo común múltiplo. Esto puede ser distinto a como os lo han explicado en el instituto. Pero, si os lo han explicado de otra manera, yo creo que esta es más fácil. 4 Dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador. Se podría multiplicar antes, pero nos quedarían números muy grandes. Entonces, es más fácil hacer. 6 entre 3, 2. 6 entre 2, 3. Y 6 entre 1, 6. Se podría poner quitar paréntesis, pero yo no quito paréntesis. Yo opero paréntesis. 2 por x, 2x. Más por menos, menos. 2 por 1, 2. Cuidado con el signo. Por favor, hay que operar. El signo y luego el número. Menos por más, menos. 3 por 1, 3. Y menos por menos, más. 3 por 2x, 6x. Igual a 6 por 3x, 18x. Más por menos, menos. 6 por 1, 6. Ahora, transpongo los términos que tienen x hacia la izquierda y los que no tienen x hacia la derecha. Entonces, aquí, puedo poner una línea y lo que tendría que transponer sería el menos 2, este, el menos 3, este, que es otro término, y este, 18x. Por tanto, pongo los que están en el sitio correcto, 2x más 6x. Igual. Aquí el menos 6, y ahora, si transpongo el 18x al otro miembro, lo tengo que cambiar de signo. Queda menos 18x. Si transpongo el menos 2 al otro miembro, cruza esto, y al cruzar el igual, hay que cambiarlo de signo. Sería más 2. Y al cruzar el menos 3, le pasaría lo mismo. Sería más 3. Por último, opero, opero, 8x menos 18x menos 10x, igual a, menos 6 más 5 es, menos 1. Traspongo de nuevo y queda menos 1 partido menos 10. Por tanto, la solución de esta ecuación es 1 partido 10. La ecuación de primer grado, ahora solo queda ir a casa.